Esta región, a finales del siglo XIX, fue el centro del auge de la goma. Se navegaron en estos ríos para llegar al océano Atlántico. El siglo XIX, fue el centro del auge de la goma. El siglo XIX, fue el centro del auge de la goma. Soy Aleiza Rodríguez, representante supraestatal del Estado Plurinacional de Bolivia. Me encuentro en las playas del río Mamoré, el río más extenso y más importante de nuestro país. Hemos venido con diferentes profesionales buscando proyectos que sean sustentables y sostenibles, siempre acorde a la armonía de nuestra Amazonía. Nuestro departamento tiene gran potencial turístico, económico y natural. Debemos de buscar un desarrollo que esté en armonía con el medio ambiente. En el año 1882, un hombre llamado Nicolás Suárez Callagú fundó la primera barraca gochera con el nombre de Cachuela Esperanza, el cual dio inicio al imperio de la Casa Suárez. Un año después, se consolida la ruta fluvial Madeira-Amazonas, la cual permitió la explotación y exportación de la goma en aquella época, trayendo consigo grandes beneficios económicos y tecnológicos, no solamente para la Casa Suárez Hermano, sino también para el departamento del Beni y el Estado Plurinacional de Bolivia. También es importante que se pueda aprovechar esta hidrovía, ya que existe un tratado, como es el Tratado de Petrópolis de 1903, donde Brasil no cede un acceso no soberano a sus ríos para que Bolivia pueda sacar sus productos al mercado internacional a través del Océano Atlántico. Entonces, no podemos seguir siendo espectadores, sino debemos ser actores hoy por hoy para poder tener así un desarrollo nacional, poder sacar el comercio de los productos que tiene y desarrollan los productores venianos y bolivianos. El departamento del Beni pueda despegar, que es el sueño de todos los venianos. Este fin de semana, con expertos del medio ambiente, hemos visto proyectos en el futuro que permitirían volver más sostenible y sostenible el lugar a través de la creación de nuevos puertos. Y así que hay mucho potencial aquí y el objetivo es que se haga estos proyectos. Aconsejaría a los amigos franceses venir aquí también, porque es muy rico disfrutar de otro lugar totalmente diferente de lo que estamos acostumbrando con la civilización, con los edificios por todos lados. Aquí se puede disfrutar de la naturaleza. Animales, pájaros, peces, pescados, ríos... El potencial del turismo en la Amazonia, en el Beni, es gigante. Hemos amigado con el barco Reina Enin en el río Mamoré y hemos visto mucha naturaleza, hemos visto abufeos, nos hemos parado sobre una playa y era súper rico disfrutar de ese momento en la pura naturaleza, sin nada más que nosotros. Me gustaría que se le dé un poco más de relevancia a la actividad. Sabemos que tenemos mucha cultura, sabemos que tenemos mucha naturaleza. Faltan organismos, faltan planes, proyectos que se desarrollen y hagan potenciar esta actividad que puede ser un polo de desarrollo económico para el departamento del Beni. Es fácil trasladarse a sitios arqueológicos que actualmente están abandonados, pero que tienen muchísima historia y tienen muchísimo potencial que puede ser aprovechado en el turismo. Así que lo único que se le tiene que dar es la debida importancia y desarrollar proyectos que realmente tomen a la actividad turística como un polo de desarrollo. Depende mucho naturalmente de lo que pueda hacer la empresa privada, las autoridades públicas y la comunidad local. Juntándonos los tres, se puede lograr un destino turístico de renombre a nivel local, a nivel nacional y también a nivel internacional. Como representante supraestatal, me comprometo a gestionar proyectos que beneficien a nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!